Amigos de BPITV, yo soy Lorena Borracelli, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira. En esta oportunidad me acompaña Walter Márquez. Él es defensor de los derechos humanos, además de director de la Fundación El Amparo, y se ha caracterizado además por realizar denuncias de las violaciones de derechos humanos en Venezuela a nivel internacional. Con él vamos a estar conversando respecto a esta gira internacional que está realizando Juan Guaidó. Indudablemente que la presencia de Juan Guaidó en Europa le va a permitir hacer contactos de altísimo nivel para la búsqueda de soluciones a la crisis en nuestro país, incluyendo, que es mi petición, de que él visite la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir sanciones penales contra Nicolás Maduro y miembro de su alto gobierno por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, especialmente el crimen de desplazamiento forzoso o éxodo forzoso que ha conllevado a que se hayan ido del país más de 6.500.000 personas, de acuerdo al último informe de la señora Bachelet. De la misma manera, también el crimen de exterminio o la privación de alimentos y medicinas, que de acuerdo al propio informe de la señora Bachelet, son más de 3.700.000 personas las afectadas por desnutrición severa. El presidente Juan Guaidó debe visitar al presidente de la Corte Penal, al presidente de la Asamblea de los Estados Partes y a la propia fiscal Fato Benzuda para exigir que se concluya el examen preliminar y se pase a la fase de investigaciones y sanciones contra Maduro, que pueden ir desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua, de acuerdo a estudios que hemos hecho con un grupo de abogados. En otras palabras, la visita a la AYA es fundamental porque allá hay dos instituciones importantes. Una, el Tribunal Internacional de Justicia, en el cual se está ventilando el conflicto limítrofe con Guyana y el otro es la Corte Penal Internacional, donde cursan más de 120 denuncias contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Por eso, le solicitamos al presidente Guaidó incluir en su ir a Europa la visita a la Corte Penal para que haya justicia en la AYA. Importante recordarle a quienes nos están viendo en este momento a través de las pantallas de BPITV que usted, como exparlamentario de la Asamblea Nacional, en distintas oportunidades ha viajado incluso a denunciar al régimen de Maduro por las violaciones de derechos humanos. Efectivamente, el año pasado estuve en la Corte Penal Internacional, consigné nuevas recaudas contra Maduro por el crimen de deportaciones forzosas y desplazamiento en agosto del 2015 en la frontera colombo-venzolana y allí también recibí la información de que mi denuncia por el crimen de exterminio por la privación de alimentos de medicina contra Maduro ya había sido admitida para ser revisada en el examen preliminar. Estamos ahora recabando más información para ser consignada a la Misión Internacional Independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se va a instalar en Panamá pero le estamos pidiendo que ante la negativa del gobierno venezolano que opera en el país y en vez de instalarse en Panamá que lo hagan en Cúcuta para que puedan acudir con mayor facilidad tanto las víctimas como las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Es la información desde la ciudad de San Cristóbal del estado de Dachira ofrecida por Walter Márquez ex parlamentario de la Asamblea Nacional quien instaba a Juan Guaidó a ir hasta la Corte Penal Internacional a denunciar al régimen de Maduro a propósito de las distintas violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en toda Venezuela. Yo soy Lorena Bornacelli, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!